Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista Un grupo de alumnas de la Academia de Gimnasia Aeróbica de la profesora Marcela Banzini clasificó para el sudamericano a realizarse en Brasil Necesitan apoyo económico para viajar Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcela Banzini, soy profesora de Gimnasia Aeróbica Contame un poquito, ¿tuvieron una buena noticia acá las nenas? Sí, nosotros estuvimos participando, ahora el 10 de julio nos fuimos a un torneo a posadas, a un selectivo donde las nenas clasificaron para poder viajar a un sudamericano que se va a llevar a cabo en Tramandaí, Brasil ¿Y cuántas nenas son? Las nenas que van a viajar ahora estamos entre 13 y 15 nenas en realidad clasificaron 15, pero hay nenas que no van a poder viajar por el tema de los costos económicos así que hasta ahora son 12 nenas las que viajan ¿Y cómo se están arreglando con respecto a los costos? Y justamente tuvimos una reunión con el tema de los padres para empezar a generar actividades como para juntar fondos hay buenas propuestas de parte de los padres y el día 13 de agosto vamos a estar realizando una exhibición en el complejo polideportivo donde vamos a cobrar una entrada mínima que va a estar destinada a un fondo común para las nenas lo mismo que una cantina y bueno, queremos invitarle también a toda la gente que quiera participar que quiera conocer y que quiera acompañarnos a poder cumplir esto de poder viajar en nuestro caso por segunda vez vamos a viajar así que bueno, tenemos todas las expectativas ¿Y cómo se vio esto? Se eligen las coreografías las nenas participan en un torneo donde participaron nenas de toda la provincia tienen una puntuación y los que entran dentro de una puntuación son los que están clasificados para poder viajar a los sudamericanos ¿Y el sudamericano los clasifica para qué? El sudamericano es un torneo internacional que tiene eventos a nivel ya nacionales e internacionales como por ejemplo el Nacional de Tokio y otros torneos muy altos de nivel muy alto y por ahí de costos también para nosotros muy elevados pero bueno, esto consideramos este año que podíamos viajar a Brasil por el tema de que a nosotros nos conviene porque estamos mucho más cerca así que y apuntamos a ese viaje grande este año con las nenas de gimnasia Aparte de las nenas, ¿quiénes más viajan? ¿Los padres, los profesores? Sí, viajan la delegación de nenas acompañadas la gran mayoría por sus padres porque este año llevamos nenas chiquititas de 6, 7 y 8 años así que viajan con los padres y la profesora Joana Galeano que es la que me está ayudando y yo y ellas están muy entusiasmadas están muy enganchadas con ganas de viajar así que bueno, estamos con todas las expectativas vamos a ver ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente eso y por ahí pedirle a la población que colabore los padres se están organizando y aparte están haciendo ventas están haciendo rifas ventas de pollo ventas de galeto entonces por ahí si escuchan el tema de que es para las nenas de gimnasia aeróbica que colaboren porque es una buena causa para que las nenas puedan viajar este año Muy bien, muchas gracias Muchas gracias a ustedes El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oberá adquirió una autobomba en Bariloche hablamos con los responsables Buenos días, ¿cómo le va? aquí lo veo muy contento a pesar de que se lo ve cansado Sí, llegamos después de 2.700 kilómetros fue bastante cansador pero bueno, satisfecho de haber llegado bien sin ningún inconveniente durante todo el camino y bueno, feliz de poder compartir con la gente de Oberá este logro que es para todos ¿Qué es lo que adquirieron? Compramos una unidad una autobomba del tipo pesada con una capacidad de 4.000 litros de agua montada sobre un camión Iveco 140-18 con alta y baja un carrozado nacional capacidad para 7 bomberos y bueno, ahora lo vamos a limpiar hacer un cambio de aceite, filtro y si Dios quiere en el transcurso de la semana lo pondríamos en servicio Bueno, este vehículo pasa a ser el número 7 dentro de nuestra flota tenemos una autobomba más liviana tenemos un cisterna y forestal después tenemos un cisterna grande una camioneta que nos sirve para la parte del forestal y una unidad de rescate y un vehículo de logística Muy bien ¿Cómo fue el viaje? ¿Me cuento un poquito? Y fue emocionante emocionante llegar cansado cansado pero bueno conocer lugares que que no se ha conocido y eso llegar y la emoción de haber de llegar de compartir con todo esto la espera la espera sería más que llegar a todo esto ¿Cuántas paradas hicieron en el camino? Hicimos tres tres paradas ¿Para descansar? Para descansar, exacto sí, porque ya para llegar bien porque el móvil más de 80, 90 las rutas estaban muy feas parte de las rutas muy feas que no podíamos ir tanta velocidad entonces sí o sí era necesario parar Muy bien, felicitaciones Muchísimas gracias Aquí de parte de la comisión realmente una adquisición única Sí nos sentimos muy contentos en dar el apoyo al cuerpo activo a sus necesidades y también mostrar a la ciudadanía que el pago de sus tasas y otro tipo de contribuciones se presentan en estos actos Muy bien ¿Piensan adquirir nuevas unidades o con esto ya están conformes? No, para nada Haberá crecido mucho en los últimos años nosotros necesitamos más móviles y lo principal ahora es terminar nuestro cuartel así que de ninguna manera estamos conformes con esto así que ya estamos conversando justamente ahora a ver el próximo paso tratar de terminar el cuartel porque a medida que se incrementa la cantidad de móviles se necesita espacio cubierto para ponernos sino como todos sabemos los móviles se deterioran digamos en este momento nuestros móviles no tienen coberturas así que estamos tratando de terminar el cuartel para que trasladarnos ahí y ahí ya está por lo menos van a estar cubiertos ¿no? Ya tenemos techo ¿cómo va la obra? Bien bastante avanzada ahora le tenemos que dar impulso por supuesto que financieramente con la compra de esto que fue prácticamente al contado no quedamos muy bien pero ya nos vamos a reponer y para continuar la obra en el cuartel y tratar de conseguir un móvil con las escaleras que tanto precisamos no verá en estos momentos ¿no? ¿Cómo está el cuartel de bomberos? ¿Tiene la cantidad suficiente de elementos humanos? Siempre se requiere elementos humanos porque al ser voluntario también no es una cosa que se le puede atar al bombero voluntario a la organización el bombero voluntario a veces sufre traslado por laborales otro que se retiran por unas cuestiones familiares que también sufren traslado a veces sus familias y bueno siempre se necesita más voluntario lo óptimo lo óptimo lo que dice el manual es tener un bombero digamos cada mil habitantes o sea que estamos bastante lejos de eso pero con el con el trabajo que está haciendo el instructor Marcelo Cedó que es jefe del cuartel y los otros dos instructores están permanentemente recibiendo voluntarios que quieren prepararse para ser bomberos ¿no? Muy bien ¿algún agradecimiento algo más que quiera agregar? A la comunidad totalmente agradecido a la comunidad al Club de Leones por supuesto que de ahí se inició esto y sabemos que el Club de Leones siempre está alerta y atento a la actividad del cuerpo bombero y a la comisión porque los bomberos se dividen en dos partes uno que es el cuerpo activo y otro es la comisión que pertenecemos nosotros ¿no es cierto? Pero por supuesto muy agradecido a la comunidad Muy bien muchas gracias Gracias a vos Graciela Seguimos disfrutando de la fiesta en los 60 años de Cacho Jost Hola a todos buenas noches Nada a todos gracias por estar acá yo por mi parte voy a decir que obviamente estoy muy feliz de poder compartir esta noche con mi viejo y con todos ustedes y nada supongo que estoy acá porque muchos de ustedes me quieren escuchar así que pocas palabras y a tocar gracias ¡Gracias! 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 Para seguir quiero invitar a un gran amigo mío de toda la vida, gran amigo de Calle también, Romeo por favor. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa.